Muchas gracias por acompañarnos para hablar un tema importante. Hoy se conmemora 21 de marzo, el Día Mundial del Síndrome de Down, cada 21 de este mes. Durante los días anteriores y posteriores, las organizaciones del Síndrome de Down alrededor del mundo organizan y participan en eventos para fomentar la toma de conciencia de la existencia, las necesidades también que el Síndrome de Down provoca. En 1969 se descubrió como una alteración genética y el trastorno es un tema de actualidad permanente al afectar el día a día de forma muy variada un amplio rango de personas en todo el mundo. Una de cada 733 personas nacen con este síndrome. Solamente en Estados Unidos hay más de 400 mil personas con este síndrome, pero ese no es el punto. El punto es que en realidad no se nos diferencia. Podemos hacer nuestra vida habitual. De hecho, las personas con síndrome de Down, los especialistas consideran que pueden estudiar carreras técnicas. El problema está en la exclusión. El problema es que nosotros mismos, que la sociedad misma, no incluye a estas personas. Pese a que incluso según las autoridades, los colegios tendrían que tener a profesores capacitados y los chicos estudiar con los demás, como tiene que ser. No se puede excluir de esa manera. Así es que, de hecho, ya por estos días la sociedad peruana de síndrome de Down ha solicitado a las autoridades y a la población en general asegurar la inclusión completa de los niños, adolescentes y las personas afectadas. No discriminarlas. Y por eso, para no solamente hablar del síndrome, sino también remitirnos específicamente a lo que es la educación que estas personas tienen que llevar. Nos acompaña Patricia Ventura, es especialista en educación, lo que llaman educación especial. ¿Qué tal, Patricia? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Política. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es lo que se requiere, ¿no? A veces hemos tratado acá el tema antes desde el punto de vista del sector de educación, ¿no? Lo que se tiene que hacer. Hay colegios privados que simplemente no rehúyen, digamos, a su responsabilidad. Simplemente deciden no permitir a los niños matriculados, a los padres matricular a sus hijos, a los padres con hijos con síndrome de Down. Bajo la excusa también de protegerlos, ¿no? El tema es debatible, sinceramente, porque como sociedad creo que no estamos actuando bien, estamos discriminando, ¿no? Bueno, en realidad, más que discriminar, yo creo que las profesoras tienen un poco de temor porque no han tenido la experiencia y más que nada, más que experiencia, la bendición de tener un niño con síndrome de Down en el aula. Tener un niño con síndrome de Down en el aula escolar te permite tener nuevos retos en tu vida y va a lograr que seas una mejor profesional. ¿Qué retos? Sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Que las profesoras se capaciten. O sea, no solo esperen las capacitaciones del ministerio, sino que ellas también busquen nuevas estrategias, nuevos métodos, técnicas. ¿Cómo ha evolucionado eso en los últimos tiempos? Mira, antes tú veías a un niño con síndrome de Down, que es un síndrome hipotónico, en realidad, pues, ¿qué es hipotonía? Es bajo tono muscular. Entonces, tú veías los ojitos caídos, la cara caída, la boca caída y el hombro caído. Pero hoy en día tú vas a ver niños con síndrome de Down bien paraditos, con la boca bien cerrada, muy tonificados. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ha evolucionado? Han evolucionado las terapias físicas, la terapia de integración sensorial, terapia de lenguaje, la terapia ocupacional, la terapia de aprendizaje. Y es un sinnúmero de terapias que requiere este niño para lograr una buena evolución, un buen desarrollo. ¿El colegio sería suficiente o igual las terapias son necesarias? Para nada, el colegio no es suficiente. El colegio, como todo niño, te da enseñanza, conocimientos de diferentes temas. Todo niño va al colegio. El niño también con síndrome de Down va al colegio. Pero los niños muchas veces tienen, un niño regular tiene problemas de lenguaje, va a terapia de lenguaje, tiene problemas de motricidad fina, terapia ocupacional, interacción sensorial. Pero lo que permite en realidad que el niño con síndrome de Down sea diferente a todos los demás niños con síndrome y logre unos avances extraordinarios son las terapias. Ahora, claro, entonces que quede claro para precisar, las terapias son necesarias y luego integrar al niño a un colegio como con todos los chicos. Un colegio regular, tú lo has dicho, integrar. Integrar a un colegio regular. Justo me contaba en la mañana un papá que su niño iba a un centro con otro niño con síndrome de Down y muy pequeñito. Dice que el niño aprendía todo, que el niñito pegaba el niño también, que movía sus manitos él también, tan pequeñito. ¿En un colegio privado? No, no un colegio, un centro, pero con otros niños con síndrome de Down, con autismo. Entonces, el papá se preocupó porque su niño estaba aprendiendo otras conductas inadecuadas. Entonces, el papá, los papás desean, y me parece que es el mejor deseo, desean incluir a sus hijos a un colegio regular. Ahora, el problema es, ¿me abren las puertas o no? Y no las abren, ¿no? Y no las abren, o sea, de repente a nivel, en colegios públicos sí, porque el ministerio las prepara y entonces hay una obligación. Y están obligados, pero ojo que también hay, pero igual, ojo, también hay, en muchos casos no hay capacitaciones, o hay profesores que no están capacitados. Ojo, ojo, o también pasa lo otro, porque hay que reconocerlo. Uno puede tener muy buena voluntad y ser positivo en ese asunto optimista, pero lo cierto es que tampoco como sociedad muchas veces nos preparan para eso. Y los otros niños no se portan bien con el niño que tiene síndrome de Down, ¿no? Eso también, yo imagino que es una buena oportunidad, colegio, para enseñarle a los otros niños a que todos somos iguales, ¿no? En realidad es una excelente oportunidad. Y también los niños no van si es que antes no se ha creado el clima de aceptación, de sensibilización. O sea, los niños sí quieren a los niños con síndrome de Down. Los quieren y los protegen, los ayudan. O sea, los niños son las personas más buenas realmente. El adulto de repente no, pero los niños son muy solidarios. Correcto, pero si los colegios los excluyen a ese punto hoy, ¿no? Los excluyen, no, yo no creo en eso de que no, es que no estamos preparados. Yo creo que no hay voluntad nada más, por alguna razón. Si así es que hay colegios que te dicen de repente, señora, no sabemos. O sea, no te dicen, no puede entrar aquí el niño, sino que te dicen, o sea, te hablo de colegios privados y algunos de buen nivel, que te dicen, no señora, ni, o sea, para tener un niño de dos añitos, de un año, tres años, no señora, no estamos preparados. Les sugiero que vaya a otro colegio. Entonces, en realidad, como tú mismo lo has dicho, no hay voluntad o no hay esa capacidad de crearme un reto, tener un reto en mi vida, ¿no? Exacto. Algo que me ayude a ser mejor persona. Yo creo que no hay, sinceramente creo que no hay voluntad, por temor a qué, no entiendo, ¿no? Pero bueno, como sociedad tenemos que también evolucionar y darnos cuenta de que esto es un síndrome, pero es una condición del momento y que además, dicho sea de paso con las terapias, hace que no se note prácticamente. Es impresionante. Es de nuevo, ¿no? Tú lo has dicho, o sea, un niño con síndrome de Down que inicia sus terapias desde temprano, al año ya está, antes del año, desde que nace hace las terapias físicas, a la edad, al año, año y medio ya están caminando, a los dos años, ahí inmediatamente empieza la terapia de lenguaje y a los dos años están diciendo palabras y hasta frases. Tengo el caso de niños en el Centro Internacional de Logopedia Aventura, niños de dos años leyendo, y lo pueden ver en YouTube, los niños dicen, mame, po, oh, uy, y dice, ¿qué dice acá? Y, te dicen, y nosotros usamos unas estrategias que le ayudan a recordar al niño, o sea, a veces le decimos, tú le dices, ¿qué dice aquí? Le enseñas la I, pero el niño no te dice, pero si le haces así, te dicen, y la mamá dice, guau, o está leyendo, o le dices, ¿qué dice acá? Le enseñas la O, el niño no te dice nada, pero le haces así, sin sonido, nada más, y el niño, ¡oh! Entonces tú ves tan pequeñitos y muchos niños de dos años que no tienen ningún problema, no saben leer, y tú los ves que después les quitas cualquier ayuda, cualquier apoyo de kinemas, y el niñito ya sabe leer. En realidad son niños que tienen una capacidad extraordinaria. Bueno, y además todos tenemos capacidades, tenemos defectos, tenemos virtudes, tenemos talentos distintos, ¿no? En el colegio eso se refleja, de repente somos en algo, cogíamos en algo, pero destacamos en otras cosas, ¿no? Yo te digo algo que me viene del corazón, o sea, cuando tú tienes un niño con síndrome de edad en tu salón, en tu centro de terapia, realmente te llena de bendiciones. De bendiciones, ¿no? Y te llena de un amor impresionante, o sea, la vida te va, es diferente. ¿Qué preparación debería de tener en ese caso, en esa misma línea de lo que estamos hablando, un profesor dentro de un aula donde hay niños regulares que le llaman a ustedes, y también un niño, uno o dos niños con síndrome de edad? Un profesor debe conocer de todas las terapias, debe saber un poco de integración sensorial, porque hay niños con síndrome de edad que no les gusta tocar, la plastelina o las masas. Hay que saber reaccionar en ese momento. Uno tiene que estar preparado. Tiene que tener paciencia. Paciencia. Tienes que saber un poco de terapia ocupacional, porque son niños hipotónicos. Tienes que saber de terapia de lenguaje, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque el niño necesita comunicarse. Entonces, si, ¿qué pasa? El papá va a estar llevando todas las terapias que son costosas, en realidad una excelente terapia costosa. Pues, si no los ayudamos, esos padres, pues, ¿dónde? O sea, hay muchos que no tienen posibilidades, los profesores tienen que comprometerse. Tienen que aprender para poder también a los padres apoyar. Enseñar. Enseñar. Los padres requieren también de... Los padres requieren de capacitación. De capacitación, ¿no? Un padre capacitado, un padre entrenado, es un gran tesoro para su hijo. En realidad muchos, ahora ya no hay uno ni dos, no hay solo un Pablo Pineda de España que estudió en la universidad. Hay muchos jóvenes con síndrome de Down que están estudiando carreras técnicas, que están yendo a la universidad. Y llevan una vida con normalidad, como debe ser. Y así es. O sea, incluso hay una propaganda, tú ves, que la señora entra y le dice, ¿dónde está él? Y si la señorita con síndrome de Down le dice, sí, está aquí a la derecha, va por el frente. Y la señora se quedó. O sea, tenemos que romper paradigmas. En realidad, antes se pensaba que ellos no lograban, ¿no? No, llegaremos al momento en que no vamos a exigir que los contraten el trabajo, sino va a ser, digamos, normal, como si no pasara nada. Digamos, se ganan solos el puesto, ¿no? Y se ganan y creo que son los mejores trabajadores. Como de hecho ha cambiado la mentalidad, y con esto termino, de los propios padres, ¿no? Antiguamente, seguramente, mucho temor, ¿no? Mucho miedo, mucho prejuicio. Ellos mismos ahora han cambiado, ¿no? Porque si a ellos les transmite ese temor a los hijos, entonces no van a avanzar tampoco, ¿no? Claro, a veces piensan, no, a este niño como no va a avanzar, ya no le hago nada. Ya no le hago nada. En cambio, el otro sí, porque el otro sí puede. Entonces, al contrario, él necesita. Yo les digo a los papás, el que menos piensa, el que realmente tú pensabas que no te iba a dar nada, el otro se va a hacer casi, chao. El otro te va a dar su sueldo, te vas a mantener, de verdad. Claro, yo digo en el sentido de, no, por ejemplo, no lo voy a dar al colegio porque lo van a discriminar, se van a burlar, o qué sé yo. No lo voy a sacar porque se va a sentir mal. Yo creo que hay que ya desterrar esos prejuicios, uno mismo, ¿no? Porque ya ni siquiera pedirle a la sociedad. Los mismos padres muchas veces transmiten ese temor. Los padres se ponen límites. Y esa inseguridad, ¿no? Ellos ponen límites, ¿no? Y mucha inseguridad también a los hijos, ¿no? Yo les digo a los papás, no tengas límites. Sueña, persevera. Ahora, ¿quiénes salen adelante? Los hijos de padres comprometidos con el desarrollo de sus hijos. Claro, claro. Un padre comprometido que ayuda a su hijo y que no tiene límites, en realidad, pues tiene hijos realmente muy exitosos. Vamos a terminar con eso, con esa reflexión, ¿no? Acaba de señalar claramente, persevera, ¿no? Los objetivos, las metas. Estos niños también tienen esos sueños, como cualquiera, ¿no? Ayudémoslo a cumplirlos, ¿no? Gracias por haber venido. Gracias a ti. Felicitaciones, además, porque dice las cosas con tanto cariño que da gusto, ¿no? Que no solamente porque hace algo que le gusta, sino que se ha capacitado para ello y lo hace con mucho amor, ¿no? Y es lo que necesitan estos niños, ¿no? Amor y poder salir adelante gracias a sus padres, gracias a los padres que trabajan en las terapias. No les rehúyan a las terapias. Y el Ministerio de Educación tiene la obligación, ya no solamente de exigirle a los colegios públicos, sino también a los privados, también, a exigirles, ¿no? Que, digamos, que le pongan énfasis a este asunto, ¿no? Sí. Y que cumplan con su responsabilidad, porque ahí hay una responsabilidad también social, ¿no? La educación no está ni para lucrar ni para sacar provecho, está para atender a los niños que requieren de ella. Gracias, Patricia Ventura, muy amable. Gracias a ti.